Muy buenas tardes aquí a todos los medios de comunicación. Esta rueda de prensa el día de hoy es para conmemorar el 373 aniversario de nuestra escritora denominada la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz. Yo agradezco el acompañamiento de la diputada Salma Luébano, de la diputada Olga Chávez, diputada Flor Ivón Morales, del diputado Mario Alberto Torres y de mi compañera diputada Guadalupe Román. Yo les doy mi más eterno agradecimiento por su acompañamiento en esta tarde. Como coordinadora temática de la coordinación de la Comisión de Cultura, pues no podía dejar pasar por alto esta conmemoración de nuestra décima musa, sobre todo porque hay dos motivos. Número uno, porque Sor Juana Inés de la Cruz nació en Epantla en el Estado de México, soy diputada mexiquense. Número dos, porque también soy mujer y recordemos que Sor Juana Inés de la Cruz, pues es una gran escritora que trascendió su época virreinal, luchando por los derechos de las mujeres. Entonces, esos son los motivos que hicieron posible esta rueda de prensa, pues para enfatizar fundamentalmente nuestra identidad como mujer y que nos identificamos con la lucha de las mujeres, que data no nada más del siglo XXI, sino que data de siglos anteriores. Y Sor Juana Inés de la Cruz, pues es un gran exponente de su época, de esa lucha contra el sistema patriarcal que en ese momento dominaba. Sor Juana Inés de la Cruz tiene 373 años de haber nacido. Celebramos porque la vida y obra de Sor Juana merece una celebración jubilosa por parte de los mexicanos, especialmente para las mujeres que hoy, en el tiempo actual, estamos luchando por hacer realidad la igualdad sustantiva, tanto en las estructuras del Estado como en los diversos niveles de la sociedad. Sor Juana Inés de la Cruz es la poetisa más luminosa de habla española de todos los tiempos. Su obra poética incluso puede equiparse con la poesía de los grandes monstruos de la historia literaria en cualquier idioma. Su gran poema, Primero Sueño, es uno de los poemas de largo aliento más logrados en la historia de la poesía. Un dechado de genio político, sensibilidad y cosa rara. Antes y ahora, una impresionante formación cultural e intelectual ante la que se inquietaban los mandarines de la época. Octavio Paz, entre otras cosas, fue un gran admirador y biógrafo de esta décima musa y su célebre poema de largo aliento, Piedra de Sol, se inspiró en el primero sueño de Sor Juana. La poesía de Sor Juana fue ampliamente conocida en su tiempo. De hecho, ella fue una verdadera celebridad que maravilló a la corte virreinal, cultural y artística de ambos lados del Océano Atlántico. Lo que quiero resaltar en este aniversario de su nacimiento es el papel de guerrera de Sor Juana Inés. Cabe mencionar que en ese tiempo, para las mujeres estaba prohibido pensar, estaba prohibido cultivarse culturalmente y estaba prohibido también que las mujeres ascendieran o que entraran a las universidades. En este contexto, de las mujeres en esa época, virreinar, era prohibido para las mujeres cultivarse. El genio de Sor Juana y la excesitud de su poesía le valieron para encontrar un lugar en la corte novohispana, que era el único lugar donde podía crear y publicar su obra poética. Obviamente, esto fue posible porque algunos jerarcas del clero católico la protegían, pero a su vez también tuvo la protección de las virreinas. A pesar de sus protectores, Sor Juana recibió ataques implacables. La presionaron para que dejara de escribir y para que dejara fundamentalmente de pensar, pues su pensamiento y sus versos estaban marcados por ideas progresistas científicas que cuestionaban los dogmas vigentes. Sor Juana es la primera mujer que planteó con profundidad el tema de los derechos de las mujeres, principalmente el derecho a la dignidad humana y a realizar actividades como estudiar, pensar, crear y discutir. Su célebre respuesta a Sor Filotea contiene ideas que pueden ser consideradas como el primer manifiesto feminista en América, pues ahí argumenta sobre la capacidad intelectual de las mujeres, cuestiona que se les condone a vivir en la cocina, a la costura y a la maternidad. Esos eran los parámetros que tenían las mujeres en la etapa colonial, solamente eran las mujeres, los animales de cabello largo, así eran consideradas ellas en ese momento. Por esta situación, el legado de Sor Juana Inés de la Cruz, su vida y su obra, hoy son más apreciados que las de aquellos jerarcas virreinales. Es cierto que cierro con estos versos suyos. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Ese es el ideal de nosotras como mujeres del siglo XXI. Queremos ser mujeres que estamos luchando por esa igualdad sustantiva. Nos ha costado y no nos ha costado 20, 30 años. Desde hace 373 años, hubo una voz de una mujer valiente guerrera que defendió ese eterno femenino. Nosotras las mujeres somos valiosas por lo que pensamos, por lo que hacemos y por lo que el mundo tiene que ver en nosotros. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Enseguida, mi compañera Salma Lueva Luna nos va también a cerrar esta rueda de prensa. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todas, todos y todes. En el aniversario del atalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, conmemoramos a una mujer adelantada para su tiempo, aguerrida y muy valiente. Al imponerse y sobresalir en un mundo lleno de prohibiciones y prejuicios, muchos de los cuales aún persisten hasta nuestros días y lamentablemente continúan oprimiendo a todas las mujeres por igual. Celebro su vida y su obra, pues es un faro de luz y esperanza para todas aquellas mujeres que buscan salir adelante y superarse. Aún en situaciones difíciles que las mantienen en alguna situación de vulnerabilidad. Porque como lo plasmó nuestra querida Sor Juana en uno de sus más famosos besos, son los hombres necios, y yo agrego. El patriarcado opresor, quienes continúan acusando a las mujeres sin razón, pero son tiempos de cambio y de transformación, por lo que estoy segura que nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, a sus 373 años de su nacimiento, estaría contenta de observar lo que hemos logrado. Aplaudiría a una mujer trans que fuera legisladora y se sumaría a capa y espada. Nunca más un Congreso de la Unión sin nosotras, las mujeres al poder, todas. Es cuanto. Gracias. Y todos. Sí, cerramos con esta redondilla de Doña Sor Juana Inés de la Cruz, décima unza. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata. Si no es ingrata, bueno, hasta ahí, terminamos, hasta ahí, para que los hombres no se sientan aludidos. Simplemente, esta redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, nos está queriendo decir que hoy por hoy, la lucha de las mujeres ha ido avanzando y que no se va a detener. Esto inició desde hace más de 373 años. Hoy las mujeres estamos recogiendo esos frutos. Pues muchas gracias por su atención.